Para que se date el cordón María Susini Estamos en vivo señores, transmitiendo ¿Cómo se date el cordón? María Susini Tenés una forma muy particular María, eh Mirá, entran los conejitos Pasan por el árbol, por la cuejita y cierran Así les enseño a mis hijos Ahora sí, se para María Susini ¿Me conviene que se pare? Sí, más o menos Sí, cómo que no ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, fabuloso Bienvenida a Salta Qué lindo, no por nada Salta es la linda, eh ¿Viste? ¿Viste lo que es? Un día, aparte, una cosa de locos nos tocó increíble Primero de julio, hace un calor impresionante Sí, yo me había venido todo en negro Y yo empecé, hace calor Hace calor, me corté una remera Porque tenía calor y la corté porque era camiseta No podía más Pero un día lindo, la gente La gente es como tan servicial, le gusta recibir Le gusta atender Con una sonrisa en la cara, la comida exquisita ¿Qué más se puede decir? ¿Cuál fue el menú de hoy? Leandro se comió locro Yo me comí, la verdad que una ¿Cómo se llaman estas? Las de humita Ah, las de humitas y tamales Sí, a mí me encantan las humitas Unas empanadas de queso Y después unas papas fritas que no tenían nada que ver Pero bueno, acá hay que comer ¿O no? ¿Has escuchado? Sí Estuvimos también haciendo unas complas ahí en ¿Cómo se llama? En una feria que había ¿Llevaste regalos? Sí ¿Hay regalos para Facundo, para todo? Para la familia entera, sí Para la familia entera ¿Te he pedido un regalo o voy a llevar porque vos querés? No, no me piden Pero a mí me gusta llevar Y aparte es como llevar un recuerdo de cada lugar Es lindo A los chicos les compré unos mates chiquititos Es lindo Está bien, está bien Es lindo Salta, entonces ¿Para volver? A mí me encanta, es más Yo quiero volver en dos, tres fines de semana Y recorrer un poco Es muy lindo Para toda la gente de Salta Y a todos esos que están mirando Sector VIP Besos